¿Cómo podemos contener nuestra miopía y hacer que nos suba? ¡Empezamos! En este vídeo necesito máxima difusión porque voy a colaborar con Amires como en este vídeo que colgué aquí sobre la miopía magna, pero en esta ocasión voy a grabar este vídeo por y para el Día Mundial de la Visión, que es el 11 de octubre. No queda nada. Y Amires me ha propuesto que pongamos en marcha el hashtag ojo con la miopía. Y como con todos los hashtags funcionan, sí, verdaderamente la gente los utiliza. Así que te animo a que pongas ojo con la miopía en Twitter o en Instagram y que añadas un pequeño comentario de por qué crees que es tan importante en los tiempos que corren hoy en día controlar la miopía. Esperemos ser trending topic, aunque sean solamente dos minutos y en una ciudad muy muy pequeña, pero trending topic al fin y al cabo. Bien, dicho esto, creo que este vídeo puede resolver algunas dudas que te han podido surgir si has visto este vídeo de aquí, que por cierto es el vídeo más visto del canal. Es esencial saber que la miopía crece irremediablemente durante la niñez y la adolescencia, es decir, entre los 7 años y los 17 años de edad. Por eso es importante intervenir en este proceso durante este periodo de tiempo. Y cuando digo irreversiblemente, me refiero a que si un niño es miope y su miopía está por crecer, lo más normal es que lo haga en esta horquilla de edad. Y bien, ¿acaso hacer un control de la miopía es una buena técnica o es todo un cuento chino? Para responderte a esta pregunta es necesario que te diga, por milésima vez en el canal, que la miopía es una pandemia que se está generalizando tanto que dentro de poco prácticamente todo el mundo va a ser miope. De modo que si hay algo que puede hacer que las miopías no sean tan altas o no avancen tanto, es bueno probarlo, ¿no? No se pierde nada. Pero de todos modos tienes razón si estás pensando, jo, menuda palabrería que me está metiendo este tío. Así que vamos al grano. ¿Existen métodos para el control de la miopía? Sí. Y lo que es más importante, ¿funcionan? Pues también. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la evidencia científica. ¿Que qué es la evidencia científica? Es un sistema jerarquizado de una serie de pruebas que ayuda a cualquier profesional a valorar la fortaleza o consistencia de una determinada estrategia terapéutica. Por tanto, cualquier profesional tiene los suficientes datos para valorar el resultado y tiene un protocolo que permite repetir el estudio para comprobar las conclusiones. Resumiendolo mucho y para hacértelo más fácil, evidencia científica es cuando no hay deducción, sino todo lo contrario, hipótesis, pruebas, que se pueden llevar a cabo por otros profesionales en cualquier otra parte del mundo solamente con haberse leído el estudio científico. No sé si lo he resumido mucho. Evidencia científica será cuando un experimento se puede duplicar fielmente por unos profesionales diferentes a los que lo hicieron al principio, gracias a los textos que han dejado escritos y a los experimentos que han dejado escritos y analizados los primeros profesionales. ¿Mejor? Como te imaginarás, hay diferentes niveles de evidencia científica, a cada cual más complejo y puntilloso que el anterior. Como estos vídeos no tratan de marear, sino de enseñar de manera fácil y didáctica, te diré que hay cuatro niveles, pero que los dos primeros niveles, o sea, los de jerarquía superior, están divididos a su vez en dos niveles más para hacerse un poquito más elitistas, por así decirlo. En esta pirámide puedes ver que la mayor cantidad de evidencia científica la vamos a encontrar en la punta, es decir, en el nivel 1. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas muy fácil, porque seguro que si te digo nivel 1A, metanálisis de ensayos controlados aleatorizados bien diseñados, probablemente no entiendas nada porque es jerga científica. De modo que vas a ver muy fácilmente la diferencia entre un estudio con evidencia científica de mayor nivel y una evidencia científica mucho más laxa. Aquí vamos a tener un estudio científico en el que se trata de encontrar una cura ante una enfermedad nueva que afecta a una de cada 100 personas. Se cita a una gran cantidad de gente que tiene esa enfermedad y a otro tanto igual que no tiene la enfermedad. Y de forma totalmente controlada se administran fármacos durante un tiempo para crear un sistema de evaluación que se pueda copiar en cualquier otra parte y que arroje datos relevantes para intentar combatir esta enfermedad. Y en esta otra parte tenemos un estudio que hago yo en la óptica entre 30 personas, por ejemplo, de entre 30 y 50 años, más o menos, que vienen a graduarse y les tomo la presión intraocular para hacer una pequeña estadística de las presiones intraoculares que hay en mi barrio. Espero que con este ejemplo te haya quedado más claro. Generalmente, cuanto más difícil es de realizar un estudio científico, un experimento científico, mayor evidencia científica va a tener. ¿Y por qué digo generalmente? Porque en ocasiones se hacen estudios científicos que cuestan mucho dinero y mucho tiempo y no arrojan datos relevantes. ¿Por qué puede suceder esto? Pues bien porque son estudios que no tienen mucho sentido o bien porque, bueno, pues no se han preparado demasiado bien. Pero lo más importante de todo esto que acabo de explicar sobre la evidencia científica es que a mayor nivel de evidencia científica hay menos dudas sobre la efectividad del experimento científico. Explicado esto, ahora vamos a unir evidencia científica y control de la miopía. Es decir, ¿existen métodos que tengan el máximo nivel de evidencia científica, es decir, el 1A, y que controlen la miopía? La respuesta es sí. Hay tres. Están la ortoqueratología, adaptación de lentes de contacto de uso nocturno, segundo, la adaptación de lentes de contacto blandas de doble foco y tercero, la aplicación de gotas de atropina. Y aunque os voy a explicar los tres métodos de forma muy rápida, quiero que sepáis que más adelante iré subiendo vídeos más concretos. La ortoqueratología es una técnica que ya se viene usando desde hace muchísimos años y se basa en la adaptación de lentes de contacto de uso nocturno. Es decir, son lentillas específicas para dormir con ellas. Después de realizar el estudio en la óptica, se te van a adaptar unas lentillas con una forma especial con referencia a la córnea que tú tienes. Esta lentilla lo que va a hacer va a realizar un moldeo corneal durante la noche que va a hacer que durante el día no necesites ni gafas ni lentillas para ver bien. Durante la noche la lentilla está puesta y va a favorecer que la parte del epitelio del estroma, puedes ver más sobre la córnea en este vídeo de aquí, quede en vez de tan curvo un poquito más plano. Esto favorece que haya un desenfoque en la parte central de la retina y un desenfoque diferente en la parte periférica de la retina que es la encargada del control de la miopía. Como la córnea deja de tener una forma tan esférica y pasa a tener una forma como de un plato invertido, el enfoque ocurre en diferentes partes de nuestra retina y esto es verdaderamente lo que hace que tengamos un control de la miopía muy exhaustivo. Los estudios publicados en los últimos años demuestran que esta técnica controla la progresión de la miopía en niños en un rango entre el 44 y el 50%. Este tratamiento permite ver bien durante todo el día sin tener que llevar gafas ni lentillas, realizar cualquier tipo de actividad deportiva sin ningún tipo de impedimento y posibilitar un control parental sobre la manipulación e higiene de las lentes de contacto. Se suelen construir hasta menos 6 dioptrías de miopía y algo de astigmatismo, aunque dependiendo del laboratorio y de las características del paciente, se han encontrado casos en los que se han hecho lentillas para más graduación. Lo bueno de este método es que es totalmente reversible, es decir que cuando se deja de utilizar esta técnica, el epitelio y el estroma de la córnea vuelven otra vez a su sitio y volvemos otra vez a tener el defecto refractivo. Hombre, esto que te acabo de decir no parece bueno, ¿no? Porque dejo de utilizar la técnica y vuelvo otra vez a tener graduación. A lo que me refiero es que como es totalmente reversible, no es peligroso utilizarla, no es como una operación de miopía. La operación de miopía, el trozo que te quitan de córnea, no lo vas a poder recuperar y esto te puede traer problemas el día de mañana. Sin embargo, utilizando ortoqueratología simplemente dejas de usarlo, tu córnea vuelve a estar como antes y no has tenido ningún problema. Las lentes de contacto blandas de doble foco hacen algo parecido a la ortoqueratología sin tener que llevar unas lentillas mientras dormimos. Es una técnica totalmente diferente, pero al final terminan haciendo un poco lo mismo. Estas lentillas tienen una geometría especial y el centro de la lentilla va a corregir el defecto refractivo de la persona y la periferia de la lentilla va a corregir o a generar un desenfoque en la retina periférica que es la que se encarga del control de la miopía. En los últimos años, los resultados de los ensayos realizados demuestran que este sistema controla la progresión de la miopía en niños alrededor del 41%, consiguiendo los mejores resultados en miopías leves, por debajo de unas 4 dioptrías. La eficacia de este tratamiento requiere del uso de las lentes de contacto al menos durante 8 horas todos los días. Los niños pueden usar con seguridad las lentillas con las debidas normas de higiene, con especial precaución en piscinas, playas, etc. Exactamente igual que el resto de letes blandas. Aunque los estudios científicos se han basado en pruebas con lentillas de menos de 4 dioptrías, se llegan a fabricar hasta 6 dioptrías de miopía normalmente, aunque ya hay laboratorios que las fabrican hasta 15 dioptrías de miopía. Pero sí es cierto que para estas cantidades de miopía no hay todavía estudios realizados o publicados. Y por último, la aplicación de agentes antimuscarínicos o atropina, que es más fácil. Se basa en la aplicación de un agente antiespasmódico directamente por colirio en el ojo. En una concentración del 1% está considerada la mejor técnica de control de la miopía. Si bien es cierto, tiene efectos secundarios y existe la posibilidad de rebote. Es decir, que cuando se deja de utilizar este método, hay mucha probabilidad de que la miopía crezca lo que no había crecido antes. En concentraciones menores, como por ejemplo el 0,01%, se han encontrado resultados similares, aunque sí que es verdad que con menos efectos secundarios, pero es cierto que aún faltan estudios y no se sabe lo que ocurrirá al hacer este método a largo plazo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aplicamos atropina en nuestro ojo? Pues empezamos a ver un poquito más borroso. Esto es debido a que la pupila se encuentra un poquito más dilatada de lo normal y a que el cristalino está un poquito más paralizado. De modo que el paciente se va a tener que poner gafas o lentillas para ver bien de lejos. Atención, y esto es para evitar comentarios preguntándome sobre el tema. ¿Se me va a disminuir la miopía o va a desaparecer la miopía con esto que acabo de explicar hoy aquí? No. Esto que acabo de explicar hoy aquí solamente sirve para que la progresión de la miopía sea más lenta. ¿Quieres saber cuál es el método idóneo para tu hijo o hija? La respuesta es que no hay un método idóneo para todo el mundo. Deberás de llevarlo al profesional para que valore no solamente la graduación de tu hijo o hija, sino también su estilo de vida. Dependiendo un poco de estas cosas, va a ser mejor un método u otro. Por eso es muy importante acudir a un profesional y aquí es donde entramos en juego los ópticos optometristas como yo o las asociaciones como AMIRES que te van a ayudar informándote de todo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado útil y que hayas aprendido algo del control de la miopía. Este viernes voy a subir un vídeo de preguntas y respuestas especial miopía. De modo que si alguna vez me has dejado algún comentario con respecto a la miopía, estate atento o atenta porque tu pregunta puede ser una de las 10 elegidas. O eran 11. Sea como sea, recuerda darle a like, copia el enlace y pégalo en tus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de gente posible y recuerda utilizar el hashtag OJOCONLAMIOPIA en Twitter o en Instagram para llegar a la mayor cantidad de gente posible y deja tu comentario o tu pensamiento de por qué crees que a día de hoy es tan importante hacer un buen control de la miopía. Nos vemos el viernes. Dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete.